Bien, y mañana es el día de la diabetes, de lucha y de concientización sobre el tema de la diabetes. Ya lo decía hace un ratito Gaby Sagordo, con quien vamos a recibir a la doctora Carolina Gómez Martín, que es miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Maxi Leniani y Gabriela Sagordo las saludamos desde YP. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por convocarme para hablar de un tema que para nosotros es tan importante y queremos que la gente también conozca un poquito más y pueda estar atento. Doctora, empiezo por la parte que más me llama la atención en lo personal, que es que una de cada dos personas que tienen diabetes no conocen el diagnóstico. ¿Qué lleva a esta situación? Lo que lleva a esta situación es que la diabetes es una enfermedad muy silenciosa y que uno puede tener valores altos de glucosa durante bastante tiempo sin saberlo. Entonces, lo importante para el mensaje, para remarcar, es que para descartar la presencia de diabetes hay que hacer un control con el médico, digamos, hay que hacer un análisis de laboratorio, sobre todo en las personas que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo son situaciones que nos hacen alertar de que puede aparecer la diabetes. Por ejemplo, los antecedentes familiares de diabetes, también el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, los hábitos de alimentación inadecuados. Entonces, en personas que tienen algunas de estas características hay que estar muy atentos y hacer un control de glucosa en sangre. Doctora, ¿cuáles son las diferencias entre la diabetes tipo 1, la diabetes 2? ¿Cuál es más prevalente? Bueno, la diabetes más prevalente es la diabetes tipo 2. Hasta el 90% de las personas que tienen diabetes tienen diabetes tipo 2, que es la que es silenciosa, como hablábamos recién, que se asocia muchísimo a la obesidad y al sobrepeso y al estilo de vida, digamos, sedentario y con mala alimentación. Y es una diabetes que aparece de forma muy lenta, muy silenciosa y que se trata inicialmente con medicación oral, con pastillas, aunque en algún momento del curso de la enfermedad puede ser necesaria la insulina. La diabetes tipo 1, que es menos frecuente, es un tipo de enfermedad autoinmune, donde el cuerpo empieza a generar defensas o anticuerpos contra las células del páncreas y deja el páncreas de producir insulina de forma bastante repentina y aparecen síntomas muy notorios. Y en ese tipo de diabetes sí es importante el tratamiento con insulina desde el inicio de la enfermedad. Doctora, ¿hay una prevalencia mayor de acuerdo a edad o a género? ¿O esto no es algo que se vincule con cuánto puede aparecer, en cuánto porcentaje puede aparecer la diabetes? Sí, es una pregunta muy interesante y muy importante. La diabetes está relacionada sobre todo con la edad. Es decir, si bien la diabetes se puede presentar en cualquier momento de la vida y cada vez está apareciendo en personas más jóvenes, incluso adolescentes o niños pueden tener diabetes tipo 2, que hace algunos años no existían en esas edades, a mayor edad de la persona más riesgo. En los mayores de 65 años, una de cada cinco personas tiene diabetes. O sea, un 20% de las personas mayores de 65 años pueden tener diabetes. Entonces es mucho más frecuente en los mayores. En cuanto al género, bueno, no hay tantas investigaciones en cuanto a diferencia de género, pero sí es verdad que las mujeres pueden tener lo que se llama diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que se produce durante el embarazo, y esto aumenta muchísimo el riesgo de tener diabetes tipo 2 años después. Entonces, la mujer está expuesta a situaciones fisiológicas que a largo plazo pueden aumentar la prevalencia de diabetes. Doctora, ¿qué pasó durante estos meses, durante el aislamiento, con los controles, los chequeos, los tratamientos, y también con las personas que padecen diabetes? ¿Surgió el temor, por ejemplo, al contagio? ¿Cambiaron cosas? Sí, la verdad es que las personas con diabetes en su mayoría están muy atemorizadas porque se hizo una campaña muy importante en todos los medios, y desde los médicos y todos les pedimos que se quedaran en su casa, que se cuidaran, pero tan enfáticos fuimos que al final, entonces, ni siquiera están acudiendo a los controles de rutina, que son muy importantes. Es importante aclarar que lo que más riesgo le confiere a la persona con diabetes es tener la diabetes mal controlada. Eso es lo que más riesgo de enfermedades graves de COVID genera. Entonces, es importante que se puedan acercar a los centros de salud, hacer sus controles, o en algunos casos también se están implementando lo que es la telemedicina, las consultas virtuales. Bien. Doctora, usted hablaba de factores de riesgo, uno de ellos el hereditario. Ahora bien, quizás es una pregunta tonta, pero igual la hacemos. Si uno tiene algún tipo de conducta negativa en los hábitos alimentarios, ¿esto puede profundizar la posibilidad de la diabetes? ¿Cómo es? Digo, para explicarlo desde el llano también. Sí, totalmente. Es muy importante. El tener algún antecedente familiar genera una predisposición, pero no es una certeza de que se va a aparecer la diabetes. Como también está pasando que personas que no tienen antecedentes familiares están presentando diabetes. En realidad, el sobrepeso, la mala alimentación y la falta de actividad física son factores de riesgo muy fuertes. Tienen mucha implicancia en la aparición de diabetes. O sea que si alguna de las personas que nos está escuchando tiene un antecedente de diabetes en la familia, no hay que sentirse condenado a una diabetes o que no hay nada para hacer. Al contrario, hay muchísimo para hacer y hay muchísimas posibilidades de prevención. Bien. Doctora, ha sido clarísima. Muchísimas gracias por este contacto con YP. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Saludos a la audiencia. Gracias. Era la doctora Carolina Gómez Martín de la Sociedad...